Avanzan las negociaciones con Pumas y Dani Alves ya tendría la aprobación de Tite para jugar en México. Desde Brasil reportan avances en las negociaciones entre Pumas y Dani Alves. Las ilusiones de la afición a Uriasul ya prácticamente son inexistentes, pero desde Brasil surgió el reporte que mantiene encendida la vela de la esperanza para Pumas y sus fanáticos. De acuerdo con información del periodista Bruno Andrade, el mismo que dio a conocer la oferta formal de los Uriasules, el lateral brasileño está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con Pumas. Las negociaciones avanzaron a principios de esta semana luego de que el lateral derecho recibiera una especie de aval de Tite para jugar en el fútbol mexicano. Hombre de confianza dentro del cuerpo técnico de la selección brasileña, el veterano jugador quise conocer mejor la opinión del entrenador antes de decidir el siguiente paso en exitosa carrera. La conversación entre ellos fue bastante productiva, aseguró el reportero Nuel Esporte. Se sabía ya que la elección del ex del Barcelona dependía mucho de la opinión de Adenor Leonardo Bacci, pero ahora con el visto bueno de su entrenador tiene luz verde para estampar su firma en el contrato que le ofrece Pumas, el cual tiene duración hasta junio de 2023.